En el 2013 tendremos renovación partidaria de los mandatos. Te diría que estamos pasando, yo diría que por un buen momento partidario a todos los niveles. Creo que hay bastante movimiento y actividad, creo que hay una actividad de líneas internas. Creo que mi opinión es que hay una serie de líneas internas o de movimientos. Hay como una nueva estructura dentro del peronismo o dentro del Frente para la Victoria, porque yo creo que es un movimiento más amplio. Una nueva forma de organización basada en movimientos políticos, organizaciones políticas, dentro de un esquema general, que en lo personal me gusta, en lo personal creo que le dan riqueza, creo que hay muchas fuentes que ellos, que se potencian, que creo que le hace bien a la política y creo que le hace bien en especial al peronismo y al Frente para la Victoria. ¿Falta mucho para Marzo, pero te gustaría seguir o no la... No, 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 sinceramente no es algo que me planteo. Creo que como nunca me he planteado mi futuro, siempre uno debe ir día a día, me parece, por lo menos siempre ha sido mi forma de actuar y de hacer política. O sea que no tengo pensado qué hacer. Creo que por ahí te diría que es el momento de una cierta renovación en lo partidario. ¿Entre en Quelaucan en particular? Entre en Quelaucan en particular y bueno, y creo que a nivel nacional y provincial hay buenos dirigentes. Scioli es un tipo que creo que es representativo, más allá de que sabemos que tenemos temas internos dentro del Frente para la Victoria que hacen un poquito complicada la situación. Y me gusta mucho la figura de Cristina Álvarez Rodríguez en la provincia. Gracias. Gracias. Gracias.